de esta provincia de Duarte, donde precisamente se encuentra nuestro compañero Ramón Hernández. Willy, adelante. ¿Qué nos tienes, Willy? Nos encontramos en el municipio de Pimentel, específicamente en la avenida principal de este municipio. Y miren, señores, cómo en la tarde de este sábado empezaron a registrarse fuertes lluvias aquí en Pimentel, tal y como lo había anunciado la Oficina Nacional de Meteorología, que iban a caer lluvias en todo el territorio nacional. Miren ahí, señores, cómo está este municipio totalmente inundado durante la tarde de este sábado. Y ayer veíamos un clima más caluroso y hoy, como podemos ver, este municipio está totalmente inundado. Según los reportes que nos facilitaron los miembros de la defensa civil, el cuerpo de bomberos y la Cruz Roja, según ellos nos manifestaban fuera de cámara que ya hay varias comunidades de este municipio de Pimentel incomunicadas. Y miren ahí cómo está totalmente inundado la avenida Independencia de aquí de Pimentel. Y nosotros siempre vamos a estar al pendiente de todo lo que pueda ocurrir en esta Semana Mayor, Telenor, Semana Santa 2023. Así se encuentra el municipio de Pimentel, señores. Mírenlo ahí, Gasol, por favor, ahí. Así se encuentra el municipio de Pimentel. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno al estudio. Willy, ahí vemos la situación de Pimentel y otros puntos de la provincia de Duarte, donde ha estado lloviendo fuertemente y pues se han inundado las calles.